¿Qué tal? Buenos días, estamos en Road to Fame y esta semana les voy a hablar sobre todo lo que es la onda fitness, lo que es el acondicionamiento físico, la fuerza, la potencia, la condición física, todo esto porque muchos trabajos, ya sea de modelo, de actor, de cantante, te piden lo que esté en una buena condición, yo creo que es uno de los pasos primordiales, si quieres llegar a ser actor, quieres llegar a ser cantante, es uno de los principales cosas que debes de tener, porque seamos realistas, no quieren contratar actores gordos, no quieren contratar modelos gordos, dentro de lo que cabe, no, porque hay unos tipos de modelos que no son tan gordos, pero si están dentro de lo que son las nuevas líneas de flotas, por eso me encuentro hoy con Lucas Flores, que es mi entrenador en el gimnasio de Lucas Gym, ¿qué tal Lucas? ¿Cómo están? ¿Qué bien? Un gustazo de estar aquí invitado, pues muy emocionado por las preguntas que nos van a hacer y estamos listos, estamos encantando. Mira Lucas, una de las primeras cosas que la gente se pregunta es, ¿cómo entro en gimnasio? ¿Qué gimnasio es el que más me conviene? ¿O qué tengo que hacer yo para entrar en gimnasio? Mira, primero que nada, lo más importante es saber qué objetivo personal tenemos, a qué vamos al gimnasio, porque muchas veces hay gente que viene puertas, hay gente que viene cercanas, que viene nomás solamente para publicar la foto de que viene, no tiene un objetivo real, es la verdad, primero que nada, tienen que tener un objetivo personal, es que lo que se quiere es tener, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo, elegir un gimnasio. ¿Qué gimnasio es el que más me conviene? ¿El más lujoso o un gimnasio normal? ¿Cuál es? Yo soy de las personas que lo que más te conviene es ver resultados, olvidarte de lujo, o sea, ver resultados, ver que si vienes a entrenar, que no vienes solamente a socializar, que vienes a de verdad alcanzar los objetivos, ¿no? De hecho, las personas, las personas que compiten, los que se limpian, las personas de Estados Unidos que se preparan, desde que entrenan en un gimnasio justo, que entrenan con las peces pesadas, se ensucian, vienen a sudar, vienen a disfrutar también del calor, de que si hace frío, si jueves, si hace calor, de todas maneras, no ponen excusas y le entran con todo. Bueno, Lucas, ya dimos el primer paso, que fue elegir un gimnasio, ahora que sigue lo que es la rutina, hay muchos gimnasios que tienen lo que son los entrenadores, como estos, pero hay otros en los que simplemente pagas la inscripción y nunca los vuelves a ver. Te dejan a tu suerte, te dicen, te dan mojita con la rutina y tú no usas todas las máquinas. Ya entré al gimnasio, ya di el primer paso, ahora que sigue. Lo que sigue es, pues, aparte de, volviendo a la primera pregunta, elegir un gimnasio en ese ejercicio, muchas veces puede estar rojoso, puede ser de los más caros, de los de su ansiedad, pero no te pela, no te pela, no, no más, no, no te ayuda, pues, con tus objetivos y, pues, ya dimos el primer paso. Bueno, ¿qué sigue? Elegir a alguien que nos entrene en un gimnasio donde te dan sentir cómodo, y, pues, volviendo a la primera pregunta, ya que tengamos un entrenador, bueno, necesitamos a un acondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza, no tenemos flexibilidad, movilidad, coordinación, todo eso no lo traemos en algún momento, no hace falta trabajo. Entonces, vamos de menos a más, de cargas progresivas. Ahora, comenzar con un poco de fuerza completo, y luego ya vamos separando los músculos semana por semana, vamos a ir incrementando los pesos, dependiendo de tus objetivos, es como vas a ir trabajando según el que vaya indicando el entrenador. Ya entré al gimnasio, ya tengo rutina, ¿qué momento es el adecuado para empezar a tomar suplementos, proteína, creatina, óxido, o cuáles son los que más recomiendas tú también? Mira, los suplementos tienen sus pros y sus contras, no, 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 porque todo mundo lo toma y yo también lo voy a tomar, simplemente hay que tener conciencia y acudir primero con el médico, hacernos primero análisis de sangre, es lo que les recomiendo yo antes de empezar a consumir cosas, para ver cómo están con su sistema inmunológico, cómo están corporalmente, cómo están sus órganos, el suyo de sangre, porque hay gente que lo toma, pero no tienen la capacidad para soportar tanta carga de suplemento y la desecha, o le queman la liga o le queman el riñón, entonces hay que tener cuidado y saber si lo puedo tomar o no, ahora, cuando, uno o dos meses después de que yo ya haya tenido, que yo haya tenido un acondicionamiento físico que a mí ya me hayan manejado, pues ya lo puedo tomar en cuenta, no, pero si no hago un plan de alimentación, no puedo consumir suplementos, ¿por qué? ¿por qué no me pudo la comida? No me va a hacer efecto, no va a haber cambios, pues primero acudan con el médico, vean cómo está su cuerpo, sus órganos, después vayan por un nutriólogo que les haga un plan de alimentación y todo va a ir fluyendo en base al entrenamiento que les ponga en el instrucción. Me hablas mucho de suplementos, rutinas, ¿tú qué has estudiado o tú qué has hecho para poder hacer las rutinas o recomendar ciertos suplementos? ¿Qué es lo que un instructor debe estudiar o qué títulos debe tener un instructor? Sí, muchas personas lo utilizan por medio de experiencia y que han estado mucho tiempo en los gimnasios y así, pero no han estudiado, así es. Yo estudié entrenamiento de continuación en la ULSS, Universidad de Estudad de Sonora, nos preparaban a hacer planificaciones, nos daban el número de repeticiones, para qué servía este número de repeticiones, qué te trabajaba haciendo repeticiones altas, repeticiones bajas, incrementando los pesos. Con todo eso ya nosotros agarrábamos de diferentes libros, de diferentes cuerdas y aprendíamos diferentes metodologías del entrenamiento. Entonces con eso ya formábamos rutinas, ya formábamos primero para nosotros y ya después para los demás, practicabas, practicabas y en base a la práctica, leyendo, preparándonos escolarmente en una carrera de cuatro años, pues fuimos aprendiendo poco a poco. Además de, pues en mi caso personal, tuve la capacitación de mi papá, que fue el que fundó el gimnasio, y él me fue preparando poco a poco, él me dio una enciclopedia, de hecho, donde viene todo tipo de metodologías, nutrición, entrenamiento, todo, la historia, de hecho, del fisiculturismo, y de ahí fui aprendiendo y lo fui poniendo en práctica. Hay mucha gente, tengo amigos que inclusive dicen que, oye, ¿qué vas a hacer esta hora? No, pues voy al gimnasio. Ah, bueno, y en dos horas no, pues voy a seguir al gimnasio. Tienen rutinas larguísimas, y es dentro de su mentalidad de que entre más larga la rutina, más tiempo estés en el gimnasio, más rápido va a ser el resultado. ¿Qué tan cierto es esto? Es totalmente falso, es muy falso que entre más estés en el gimnasio, que entre más le des un músculo, va a haber mayores ganancias, que me va a beneficiar. No, esto es práctico, esto es disciplina, pero más que nada todo es muy práctico. Con una hora de entrenamiento, una hora y media, cuando vamos a dos, a completamos nuestra rutina. Las personas que están aquí cuatro, cinco horas, tres, que llegas a las seis de la tarde y se van a las diez de la noche. Hay mucha gente que se pone a platicar, hay mucha gente que se meten en teléfono en medio de las rutinas, y no debe de ser así. Aquí debemos concentrarnos entre menos platiques, no significa que no vas a saludar ni nada, pero entre menos hables en tu entrenamiento, entre y mejor estés concentrado, vas a durar menos y va a ser más efectivo para ti. Es uno de muchos pretextos de que no me da tiempo, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Tú como me dices, no son dos horas, no son tres horas, es una hora y media, que tienes suficiente, si vienes a lo que vienes, que es obviamente concentrarte a hacer tu rutina, hacer tu cardio, hacer tu abdomen y te vas. No hay nada más, no hay plática, no hay nada. Si te concentras en hacer la rutina, pues digo yo que vas a esperar a que todos van a la tiempo. Si, de hecho, una hora, una hora y media que hagan, les va a traer muchos beneficios, tanto de salud, también de alejarse un poco del estilo de trabajo, del entrenamiento, disfrútenlo, vengan y relájense, la verdad tiene muchos beneficios para ustedes, no solamente en lo físico, en lo, como puedo decir, solamente en lo de afuera, pero también en lo mental, te quitas el estrés, o sea, te aumenta mucho lo mismo, hay gente que la cortó su novia, sin problemas económicos, lo que sea en el gimnasio, te despega. Constancia, ¿no? No entrar y salirse luego, luego, constante, cinco días a la semana, las como seis o las como tres, pero constancia, ¿verdad? Constancia, más que nada, esto del gimnasio es ser constante, tener disciplina, entrenarse con la comida, la dieta, entonces, no vengan nomás tres días a la semana, dos días a la semana, un día sí, tres días no, esto es constancia, muchachos, concéntrense y hagan, hagan el trabajo fuerte, esfuérzense. Ya como conclusión, Lucas, ¿tú cuál crees que es el mejor consejo que puedes dar? Ya nos dijiste ocho consejos de cómo entrar al gimnasio, la rutina, los suplementos, los mitos, porque hoy creen que es el punto central de todo lo que es el gimnasio. Muchachos, siempre, siempre, no dejen que la gente los opaque. Siempre hagan lo que ustedes quieran hacer con conciencia, para que ustedes alcancen sus objetivos trabajando duro, asociándose las manos de verdad. O sea, mucha gente, como te platicaba fuera de cámara, mucha gente quiere tener éxito, quiere tener fama, pero sin ensuciarse las manos. Ustedes trabajen duro y trabajen en lo que quieran. Alcancen sus objetivos con conciencia, con los pies en la tierra. Y conforme vayan subiendo escalones, no pierdan los pies en la tierra. Esto tenganlo muy presente. Siempre voluntad de todo, trabajo duro. Y esto es 24-7. Tómenlo mucho en cuenta. Si quieren tener su propia empresa, si quieren tener fama, éxito, es 24-7. Te sudan, te sudan, te sangran las manos. Tu sangre suena y lágrimas. Bueno, pues esto fue el episodio de fitness de Rock to Fame. Yo soy Marco Bal. Lucas Flores. Lucas Flores de Lucas Gym. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video. Don't forget to like and subscribe and share it. If you got any more doubts about fitness, you can ask them in the comments below. I will be watching. See you next time.